¿Cómo motivar a los colaboradores en la modalidad de trabajo remoto? Para mí es un gusto recibirte por aquí. Mi estimado Luis, no sé si me escuchas. Muy buenas tardes. Miguel, confirmo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Todo bien. Muchísimas gracias. Hombre, pues ¿qué les parece a todos si le damos la bienvenida, como ustedes saben, a nuestros invitados? ¿Les parece bien si ponemos saludos A y G? Aquí les voy a poner el nombre de esta importante compañía de seguros. Y también pueden poner Hola Luis, ya saben, para que en un momento más los lea. Y ahora sí. Comenzando, Luis, en esta entrevista es ¿qué está pasando con el trabajo remoto ahí en A y G? ¿Quiénes son ustedes en A y G? ¿Qué están haciendo en la parte de recursos humanos? ¿Me podrías explicar de qué se trata y cómo están viendo este asunto del trabajo remoto? Desde luego, Miguel. Desde luego. Muchas gracias, como ya había comentado. Bueno, pues hay muchas vertientes, ¿no? Desde luego ahorita es un momento de crisis. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? A y G, como bien mencionaste, una de las empresas importantes, no nada más en México, sino a nivel internacional de seguros. Y nosotros en el ámbito de factor humano, creemos que este tipo de momentos nos permiten ser innovadores, ¿no? Yo creo que todas las empresas, incluyendo A y G, hoy por hoy nos ha permitido redirigir todos los rumbos y sacar lo mejor de todos nosotros. Nosotros aquí en A y G siempre hemos tratado de manejar una cultura ágil, que es un tema que hoy por hoy ya está muy de moda, ¿no? Y esta cultura organizacional, básicamente, digo, aquí tengo unas notas, tengo muchísimo por compartir, hay que ser cuidadosos ahí con los espacios y tiempo que me diste. Pero bueno, de forma general, en este aspecto, lo que nosotros estamos buscando es, como su nombre lo dice, ser muy ágiles y ser conscientes y adaptables, precisamente en esta cultura de adaptabilidad, ¿ok? Y esto nos ha permitido también ser muy creativos e innovadores. La verdad es que esto también nos detona ser un diferenciador en el mercado, en la industria, y volvernos competitivos tanto para la atracción como la retención del talento. Muy bien, y qué interesante que una compañía de seguros tenga esta visión de negocios, esta visión en el campo laboral interesante. Platícame, antes de pasar, bueno, pasemos de una vez a cómo podemos motivar el trabajo remoto. Trae varios retos y uno de los retos, pues, es la distancia, que no vemos a la gente, que no estamos cerca de ellos para decirles qué pensamos, hacia dónde vamos, y a veces las juntas por medios electrónicos se complican. ¿Qué consejos nos darías, Luis, para enfrentar esto? Mira, yo creo que es muy importante la comunicación. Eso es clave en este momento, en donde todos nuestros colaboradores deben de tener clarísimo cuáles son los objetivos y que estos objetivos sean medibles y medibles en el corto plazo. Creo que aquellas tendencias en donde teníamos la medición de objetivos a muy largo plazo ya quedó atrás. Tenemos que ser mucho más flexibles, más ágiles y de forma constante. Hay que ser cuidadosos en este aspecto desde el factor humano en no caer en el micromanagement, que también es un tema que por ahí ronda muchísimo. Sin embargo, sí hay que ser muy específicos en qué debemos de hacer como personas y cuál es la estrategia corporativa. Algo que nos ha jactado muchísimo como AIG es esta comunicación, en donde vamos completamente de la mano, tanto el área de recursos humanos como el área de comunicación interna, en donde no nada más de forma local, sino regional, global, de forma constante tenemos acercamiento a través de diferentes medios electrónicos, Webex, Yammer, que es nuestra red social interna, reuniones, Tom Holtz, Podcast, etc. Te puedo dar muchísimos ejemplos y se habla muchísimo de los objetivos, estrategias, qué está pasando en el mercado, hacia dónde vamos y esa estrecha relación que debemos de tener con nuestros empleados. Hoy más que nunca, desde la trinchera de recursos humanos, creo que debemos de cuidar al máximo nuestro capital más importante, que es nuestra gente. Y como tú bien mencionas, es todo un reto, desde luego todas las empresas han tenido ciertos desafíos para poder trabajar desde casa al 100% en nuestro caso en particular. Ya llevamos muchos meses trabajando desde casa y la productividad no se ha visto afectada en lo absoluto. Más allá, la gente la vemos súper entregada, con la camiseta puesta, con la productividad que estamos buscando, con una comunicación súper abierta. Y esto no es algo nuevo. Nosotros ya veníamos trabajando en esto. La verdad es que nos ayudó y no nos agarró con los dedos en la puerta. Tuvimos ciertos desafíos, como se dice, en aspectos, por ejemplo, de algunas posiciones y roles que tal vez no tenían la tecnología per se para trabajar desde casa. En específico, algunos roles que tenían desktop y que no pudieron irse a la casa rápidamente con el laptop. Y lo que hicimos fue una estrategia inmediata en donde pudimos ayudar a nuestros colaboradores a que no solo las herramientas tecnológicas se fueran a su casa, sino todo el equipo de trabajo para que su productividad no se viera afectada, la ergonomía, que tuvieran la luz necesaria. Y en otras palabras, lo que quiero decir es nosotros mandamos a domicilio a nivel nacional computadoras, pantallas, teclados, mouse, sillas, etc. La verdad es que esto nos ayudó muchísimo y muchas iniciativas que ya traíamos ya implementadas como una política muy robusta de trabajo en casa. Esta política nosotros ya la teníamos implementada en la cual la gente podía trabajar desde casa de dos a tres días a la semana. Entonces ya traíamos esa iniciativa, esa forma de pensar, el trabajar vía remota. Desde luego, como tú bien mencionas, no es lo mismo dos, tres días saber que regresas a la oficina a ya llevar varios meses remotamente toda la compañía. Vienen los retos, los retos de indicadores, los retos de comunicación, de change management, que es clave, en donde nosotros tenemos un comité muy particular enfocado al change management para seguir cascadeando y que se vive y se respire esta cultura que habíamos hablado, de colaboración, de flexibilidad y todos los valores que estamos teniendo dentro de AIG. Aquí tenemos algunos líderes de cambio que también nos han ayudado desde adentro de la compañía. Lo que quiero decir, la cultura se vive en todos los sentidos, apalancado desde luego de los líderes, de la gente, de nuestros líderes de cambio y demás. Y este tipo de políticas que ya teníamos de flex time, horarios escalonados, la tecnología, el trabajo en casa, nos ayudó muchísimo para poder acoger este cambio de forma muy, muy rápida y no afectar en lo absoluto la productividad y objetivos que tenemos como compañía. Muy bien, la verdad es que me dejas pensando porque nos das un panorama de más de completo, bueno, con varios puntos que tengo algunas dudas, permíteme en un momento más te las hago, pero voy a tratar de leer, Luis, si me das un poco de oportunidad, los comentarios de las personas. Gracias a todos los que están por aquí comentando, saludando, ¿quién anda por ahí? Buenas tardes, Marta, Claudia, Marco Antonio, gracias Alex Durán, saludos a todos los amigos de Reporte32MX. Visiten este sitio, información importante. Mi querido Richard Rodríguez, ¿cómo estamos? Gracias a todos por estar aquí. Veo que están saludando a Luis, Marta, Claudia, Alma Flores, Josefina, Antonio Gutiérrez, dice saludos. ¿Habrá alguien de A y G? Pónganme YoSoyA y G para saludarlos. Elia Ríos, querida Elia, experta en relaciones públicas, un fuerte abrazo. Saludos a Luis, María de los Ángeles, Sonny Campuzano, David Aguilar, don David Aguilar, periodista, gracias por estar también aquí visitándonos. Y la pregunta para ustedes, amigos que nos están viendo, es la siguiente. Número uno, ¿la motivación es importante para alcanzar las metas laborales? Pónganme en los comentarios si es importante, no es importante, cada quien se motiva. Pónganme lo que ustedes piensan, si es importante o no es importante. Y también les pregunto, ¿qué técnicas a ustedes les han funcionado para ser motivados por sus empresas? ¿Qué les ha gustado de sus empresas? Cuéntenme un poquito si ustedes gustan. Y bueno, pasando contigo de regreso, Luis Antonio Merino de A y G, me gustaría preguntarte, ¿qué es el micromanagement? Me estás diciendo que no hay que caer en eso, número uno. Luego también me hablas de indicadores. ¿Qué indicadores tú me sugieres para evaluar la motivación, para evaluar el desempeño también? ¿Cómo le hacen en A y G? ¿Qué es lo que recomiendan? Y bueno, si quieres, por ahí comenzamos. Excelente, excelente, Miguel. Un saludo a toda la audiencia. Igual, de regreso, un gusto estar aquí con ustedes. Y en tema de indicadores, a ver, podemos entrar con indicadores dependiendo muchísimo qué área, qué puesto. Hay una diversidad absoluta en este aspecto. Desde la trinchera de recursos humanos, yo te puedo decir que un indicador clave es el Net Promoter Score, como sus siglas lo indican. Este indicador se hace a través de muchas encuestas, encuestas de clima y cultura organizacional. Esto lo hacemos de forma anual, en donde vas midiendo precisamente diversos clústeres dentro de la compañía. Y uno de ellos en particular es la motivación, como tú ahorita lo estabas comentando. Entonces, es súper importante tener y ver cómo se está dando este porcentaje, dónde tienes esas áreas de oportunidad para ir teniendo planes específicos, para ir atacando de forma constructiva y proactiva la mejora de cada uno de ellos. Aquí nos apalancamos de todos los líderes. Tenemos, lo que te decía, un equipo de Change Management y muchos otros foros y comités de los cuales nos apalancamos, como los grupos de empleados, como el comité de Voice of the Customer, como el de, o tengo otro comité de atracción y retención de talento, etc. Entonces, a través de todos estos foros, comités, vamos permeando toda esta cultura y modificación de comportamientos. Y, bueno, siempre hay cosas por mejorar en todas las compañías. En cuestión de motivación, que ahorita tú decías, oye, ¿cómo debemos de tener motivación? Ahorita te voy a dar unos ejemplos de lo que estamos haciendo y lo que implementamos cuando se dio toda la cuestión de la pandemia. Que eso es bien importante también conocer, no nada más lo que teníamos, lo que hicimos en el momento, sino lo que estamos haciendo igual. Y este, la verdad, aquí en estos puntos en particular, si me permite, te voy a compartir algunas cosas, muy buenas prácticas de recursos humanos, considero, en donde AIG, por ejemplo, ha generado y ha contratado un proveedor a nivel global, tenemos presencia a nivel global, una asistencia especializada precisamente para estos momentos de crisis, para nuestros colaboradores y sus familiares. En otras palabras, esta asistencia lo que te ayuda es precisamente sobrellevar esta situación que en algunos momentos pudiera generar algún tipo de ansiedad. Y tenemos una especialidad en cuestión psicológica, de seguridad financiera, legal, en donde pueden darte esta atención vía remota, telefónica, por correo, a través de su plataforma. Hay diversos canales por los cuales te pueden apoyar y nos ha funcionado muy bien. Otro aspecto es, por ejemplo, el apoyo económico, que es muy importante y relevante ahorita, en donde muchas familias en México, pues bueno, se han visto afectadas en la liquidez. Entonces, nosotros dimos un apoyo económico para poder solventar estos gastos adicionales que pudieran surgir dentro de casa. Sabemos que tal vez el recibo de luz se fue para arriba, el estar comiendo en casa, el internet, si es que no tenías internet, no lo sé. Algunos gastos que, por el otro lado, se han ahorrado en el aspecto de no estarte moviendo de forma diaria en el transporte. Y entonces, lo que hicimos es dar este apoyo económico para precisamente ayudar a todos nuestros colaboradores a solventar estos puntos. De igual forma, ahorita tenemos un proyecto y un plan que ya está en marcha, en donde cualquier empleado que tenga una situación crítica a consecuencia del COVID-19, digo, crítica en cuestión médica, en cuestión financiera, fallecimiento o algo, por el estilo, en donde caso por caso lo revisamos. Ahí también viene un apoyo y adelanto de nóminas sin intereses, en donde queremos que puedan las familias de A y G poder sobrellevar este tipo de temas. En la cercanía, que es clave, yo te había hablado, también es súper importante. Hemos implementado muchas cosas nuevas, programas que les hemos dado la vuelta por completo, en donde teníamos una forma de trabajo presencial. Digo, teníamos muchos programas como el de salud, de wellness, el de mindfulness, todo este tipo de programas, en donde eran muchas de las actividades presenciales, pausas activas que hacíamos dentro de la compañía, y todo eso lo hemos podido migrar a una forma virtual, de forma rápida, y esto la verdad es que nos ha podido mantener en ese estándar de recursos humanos, en donde nuestra gente de forma constante puede tener descansos, puede tener charlas de salud, tips de nutrición, de ergonomía, puede transferir este beneficio desde luego a los familiares, no es únicamente para los empleados, y eso nos ha hecho que tengamos esa motivación, lo cual es igual a la productividad. Entonces, esos son algunos ejemplos que te puedo dar, digo, acá traigo muchos otros puntos, no quería dar lectura a todos y cada uno de ellos, pero otro punto importantísimo, Miguel, es la capacitación. La verdad es que hay que apalancarse muchísimo de la capacitación y ayudar a sensibilizar a nivel compañía, a los líderes, a los colaboradores, en muchos temas que tal vez no estábamos acostumbrados, como por ejemplo, cómo liderar desde casa. Y un tip aquí que yo te puedo dar es tener, lo dije en un principio, objetivos a corto plazo, mucho metodología Agile, en donde te va a permitir tener esa constancia y comunicación cercana con todos tus colaboradores, que eso es bien importante, ¿no? Y la capacitación, mira, aquí, por ejemplo, hemos dado una batería enorme, pero temas como delegar con responsabilidad, resiliencia, comunicación efectiva, autogestión, etcétera. Hemos ayudado muchísimo también a través del área de comunicación y capacitación para poder robustecer y apoyar a nuestros colaboradores de AIG en toda esta situación. Excelente. Permíteme leer, Luis, un poco de los comentarios de las personas que están por aquí. Gracias. Dice Marta Claudia Flores. Voy de atrás para adelante, si ustedes me permiten. Marta Claudia dice, sí es muy importante la capacitación. Roberto Morer dice, hola, soy AIG. Saludos, si hay alguien más de AIG que nos esté saludando. Oigan, gracias. Llevamos 3158 corazones, 1496 likes. Ayer superamos los 11 mil, hoy lo superaremos. Veo que María de los Ángeles, Marta Claudia, ¿quién más está dando? Gracias a todos, amigos, familia, conocidos, gente de agencia, de empresas. Gracias a todos. Oigan, dice Yasmín Mesa, es muy importante, claro que sí es muy importante. También coincide Mariel Medina con la capacitación, que es importante. Saludos a B Estudio de Comunicación. Pavel González Medina, saludos de AIG. Querido Pavel, qué bueno, eres de la familia AIG, me imagino. Blanca Salazar, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Y don David Aguilar, oigan, pues regresando a la parte final, porque ya está también con nosotros Janet Leiva, columnista financiera. Ahora, pues quiero terminar un poco, mi estimado Luis, diciéndome qué resultados has visto. La verdad, les pregunto a ustedes en la audiencia, primero, ¿creen que sería bueno que su empresa replicara todo lo que está haciendo AIG? Asistencia para crisis, apoyo económico, el adelanto de la nómina sin intereses, capacitación, tener objetivos, claro, ¿les gustaría que en su empresa tuvieran esto? Pónganme, sí creo que se debe replicar o no se debe replicar de acuerdo a su perspectiva. Y para cerrar, Luis Antonio, pues qué resultados han visto en AIG de manera puntual se podría. Clarísimo. Los resultados son que funciona trabajar desde casa. Eso es un claro ejemplo. Digo, de aquí creo que para adelante todo va a ser diferente. No sabemos cuándo, todavía hay muchas preguntas que hay que responderse. pero nosotros vamos a estar listos para cuando se requiera y vamos a seguir con todo este tipo de iniciativas, mejorando nuestros procesos, políticas, buenas prácticas y cierro diciendo que teniendo colaboradores motivados, contentos, clientes finales, contentos. Eso es bien importante. Muy bien, pues un placer platicar contigo, Luis Antonio Merino, socio de negocios, de recursos humanos, de AIG. Muchísimas gracias por esta entrevista que creo que nos aportó mucho valor. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!